El coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Marcos Ibarra Infante, tomó protesta al nuevo delegado de esa dependencia en la entidad Joaquín Álvarez Arana, quien hasta este domingo se desempeñaba como titular de la Comisión Nacional Forestal, en un cambio que ha generado todo tipo de comentarios entre la clase política local. Álvarez Arana sustituye a la exalcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, hermana del coordinador de asesores de la actual Administración Estatal, Gabriel Escalante Castillo, y de quien por cierto no se informó si se le concederá otra delegación, por lo que simplemente en los círculos políticos locales se menciona que se va a la banca. Ana Marta estuvo al frente de la delegación de la Sedatu durante año y medio y aseguró no dejar pendientes, además de que agradeció a la secretaria de esa dependencia, Rosario Robles, y al gobernador Alejandro Moreno por la oportunidad de trabajar, dijo que su salida obedece a una decisión personal. Sin embargo, el dirigente del Frente Campesino Independiente, Emiliano Zapata, Luis Antonio Checu, dijo que Escalante Castillo dejó pendiente los asuntos de invasión de terrenos y asignación de predios para los auténticos campesinos en las ampliaciones forestales del sur de la entidad, así como la regularización de terrenos. Resaltó que no saben cómo seguirá el proceso que hace años iniciaron, pero sea quien sea que está al frente de la Sedatu, no bajarán la guardia y continuarán con las gestiones hasta que se logre justicia para los campesinos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.